A doscientas y sesenta los pago quinientos de hechos. Mi papá era herrero, pero como a los doce, tres años me metí en el taller y el viejo me dio un espolón viejo, un cortafierro y esta maceta y me la hizo desarmar. Y ahí aprendí, a mí me hace cosas raras, pero a mí hacer rejas frente no me gusta. Esto es un trabajo lindo, cortar la chapa, doblarla, remaches. Vas a poner una reja y te decían, va, quiero cambiar el piso. Y yo se lo hago. Y hace, mirá, un año largo que estoy en Margariño Cervantes que no puedo salir. De la casa de acá cruzo para acá, de acá cruzo para allá, de allá cruzo para acá, de acá y así estoy. Y me dan de comer de lo mejor. ¿Qué comes? Menos guiso o cualquier cosa. Voy a comprar flores al vivero de Avenida y agarré trabajo. Voy al shop, viene a comprarme, ¿cómo se llama eso? La internet chiquita para la computadora, viste. Ah, el móvil. Venía subiendo a la escalera mecánica y una mujer le dice al Dine, viste, la señora tiene internet. No entiendo nada, tengo una computadora, pero no entiendo nada. Entonces me dice, y le digo, lo preciso para mi trabajo. Me dice, ¿en qué trabajar? Le digo, soy albañil y tengo herrería. Dame una tarjeta. Y a comprar un cosito de eso. Dame una tarjeta. Digo, ¿qué? ¿Quiere referencia a algo? Y dice, no, comparte, dice, comparte. Y las manos como las tenéis, yo no necesito referencia. Ahora sí, dale. ¿Cuántas puntas de esas podés hacer en un día? 300, 350, 9 horas. ¡Felicero! ¡Felicero! Pase en fase. Ahora le voy a mostrar otra de las cosas que hago. Acá con mi colaboradora Sandra. De verdad le compré un compresor para que no pinte a mano así. A alguien más rápido. Para él le voy a estar más a pincel. Vamos modernizándonos. ¿Cómo ha decidido el ritmo doble? Bastante bravo. Llegaron la revoca, hasta todo. Las humedades, el pica. está desordenada, pero estamos en obra como quien dice, ¿no? Esto me hice yo un día que estaba aburrida Esto es la manija de los molinillos ¿Eso lo robaste en un día que estaba...? Esto estaba aburrida Y digo, ¿qué hago ahora? Y digo, ¿qué tengo? Pum, pam, pim, pum, pam, pim Fue el pataer, pum, pam, pim, y salió esto Este es el gorro que me lo pongo los domingos Ay, porque me voy al pilar y todo con el gorro manejando, ¿eh? Y se ríen, y hola, les hago Y se ríen El domingo no se entra hasta ayer ¿Cómo no? Sí, entrego Yo no he estado de corrido Hasta a las 8, 9 de la noche Y si tengo que entregar, no puedo Con decirte que hace El día de la construcción Me cargué 600 puntas Les pedí el camioncito a mi hijo, 600 puntas Sigo allá Y estaba todo cerrado Pero qué raro, está todo cerrado Y era el día de la construcción y yo no sabía ¿No es descargar y descargar todo Para llevar otro día de vuelta? Si tengo que trabajar, yo no tengo sábado y domingo No tengo que cumplir con la gente Si vos le das el golpe que tiene que llevar Esa me está ¿Estás abasto con la pedida y eso? Yo vengo de trabajar desde acá hace un año Y me senté a tomar mate y fui Me baño y sí, después pa Pero el otro día como si no hubiera hecho nada No me duele nada ¿Por qué sentiste que hubo diferencia en algo por ser mujer cuando...? Por favor, ¿cómo tengo que pelear a veces? Pues yo no me callo ¿Cómo no? Siempre Siempre Yo voy a una obra y viene uno y me dice Ah, porque yo soy herrero No, porque esto se tiembla así, así A ver, mire usted Sí, dice porque yo soy herrero Entonces, ¿qué está haciendo de peón acá? Me voy yo soy herrero, no trabajo para nadie Trabajo para mí ¿Y vos qué está haciendo acá de peón? Es fácil, por ejemplo, en un caso como necesitas ¿Necesitas alguien que te dé una mano? ¿Te sale una...? ¿Para hacer puntas? Que son muchas de eso ¿Tenés que salir a buscar a alguien? ¿Sabes? ¿Sabes lo que hago caso al auto? Y voy a buscar al otro barrio Con otro a nadie A las 8 de la mañana ¿Qué? Para haber levantado Mucha que joder Si alguien quiere trabajar De herrería o albañilería Mándamelo Mándamelo Por problema de plata Para pagarle No tengo Yo no me quejo No, me gusto me lo doy No me quejo Pero nada Sí, señor Yo me voy a Rocha Me voy a Chile Mi hija vive en Chile Me tomo un avión Me voy Yo me fui a vivir Y no duré 10 días ¿Por? No, en la cordillera Para que se te caiga arriba En los subtes vuelan En los ônibus vuelan A 140 en el auto Para Ya, ya acá te tomás Un ônibus de curso Y ya morás dos horas Para llegar al centro Y se ve No, está Y allá a volar No, no Dije, ¿sabes qué? Lucía Me quedo acá me muero Yo me voy para mi país Y me vine de vuelta ¿Te ves en algún momento Retirada? No 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 Ya que deje de trabajar Me muero No No Mientras que tenga salud Acá voy a estar Y yo acá entonces soy feliz ¿Vos? ¿Vos están bien puestos? Sí Vamos arriba Y aquí o se quedan a laburar porque trabajo tengo y si se quieren quedar compramos dos kilos de falda ponemos ahí en el parrillero y le damos todo el día agua y no entonces nos quedamos apagá la cámara, guardá y uno a la fragua y otro cortando 600 varillas, vamos arriba